En el siguiente experimento veremos cómo influye la temperatura en la presión del aire. Para ello solo necesitaremos dos botillas de plástico con el tapón y vacías. Y haremos dos pruebas. La primera de ellas será dejar una botella aquí encima y colocar la otra botella con el tapón dentro del congelador durante unos 5 minutos. Y después de los 5 minutos en el congelador tenemos esta botella que si os fijáis se ha doblado por algunos puntos. ¿Por qué pasa esto? Que se ha doblado. Fijaros que no la hemos abierto en ningún momento. El aire que había dentro es el mismo pero se ha comprimido. Y en cambio la otra que hemos dejado fuera sigue igual. ¿El por qué? Lo tenemos aquí en estos dibujos. Si os fijáis en un principio ya hemos dejado que entrara aire dentro y las moléculas de dentro se movían igual que las de fuera y chocaban contra las paredes del recipiente. Las de dentro por un lado y las de fuera por otro. Y al chocar las de dentro y las de fuera como son las mismas moléculas y están a la misma temperatura van a la misma velocidad y chocan con la misma fuerza. Y al hacer la misma fuerza la membrana de plástico o la pared de plástico de la botella no se mueve. En cambio cuando este recipiente cerrado lo metemos al congelador las moléculas de dentro se desplazan más lentas que las de fuera. Porque al hacer más frío disminuye la velocidad de estas moléculas. Y al ir más lentas chocan con menos fuerza sobre la pared del recipiente. En este caso de la botella de plástico. Y al chocar con menos fuerza lo que hacen las partículas de fuera que chocan con la misma fuerza es poco a poco ir comprimiendo, como tenemos aquí la botella, está por aquí doblada, ir comprimiendo la botella hasta que queda más pequeña. ¿Por qué no la comprimen del todo? Porque llega un momento que como dentro hay menos espacio, lo que hacen las partículas de dentro es que aunque vayan más a poco a poco, al tener menos espacio, chocan más veces que las partículas de fuera. Que a lo mejor rebota y se va por la habitación. En cambio la de dentro choca una vez, choca otra vez, choca más rápido contra las paredes porque tiene menos espacio. Por lo tanto, llega un momento que aunque vayan más despacio y choquen con menos fuerza, como chocan más veces porque hay menos espacio por donde moverse, acaban igualando la fuerza de dentro con la de fuera y por eso llega un momento que no se hace más pequeño. Pero sobre todo, la idea importante es la de arriba, al bajar la temperatura de dentro de la botella, las moléculas de dentro se mueven más despacio, chocan con menos fuerza que las de fuera y las de fuera, al chocar con más fuerza, comprimen y hacen que la botella quede comprimida como la teníamos en un principio. Si os fijáis ahora, que la hemos dejado ya un rato fuera del congelador, ha vuelto a coger temperatura ambiente, las moléculas de dentro se han calentado, están ahora a la misma temperatura que las de fuera y por eso las de dentro han empezado a hacer fuerza hacia afuera y ahora tenemos la botella original con la misma forma.